Enrique, aquí en Atlixco, la zarla, estoy muy, muy agradecido por ser, bueno, empecé haciendo una precisión de mi trabajo. Me acuerdo que aquí se construyó una candidatura a la presidencia independiente de la izquierda, y la gente me decía, no, vas a dividir, yo no sé el nombre, no sé el nombre, yo no voy a ser tonto, util de la derecha. Y finalmente pasaron las cosas, como se perdizaban, yo de que no me registré, decidí apoyar incondicionalmente al compañero presidente electo López Obrador. Y había compañeros y compañeras que me decían, qué bueno que ya estás acá. Y yo decía, cabrón, esto es cuando he estado en otro lado, en movimiento, siempre he estado en la lucha. Así es que no, yo estoy... Los despesos me reclaman que no me afilié, porque no soy afiliado ni me afiliaría, no por arrogancia, ni por desprecio, sino porque miren, yo estuve 20 años en Perreré. Ahí yo hago burla, debí los mejores años de mi juventud. Entonces, no, ya, si te casas una vez y luego te vuelves a casar, es que no estás entendiendo nada, ¿no? Entonces, yo además he vivido en Unión Libre siempre. Entonces, ahora vivo en Unión Libre con el PT y con Morena y con el PES. Estoy, ¿no? Pero soy parte del movimiento sin el pelo, movimiento de transformación del país. Ahí nadie me puede discutir y regatear. Entonces, les digo en el PT, me dicen, ¿por qué no te afilias? No, no me voy a afiliar. Morena, me decían los compañeros, te vas a venir a la fracción de Morena. Híjole, la verdad es que me gustaría mucho, pero son muy verticales dentro de Morena. Y yo estoy convencido que hay que democratizar toda la vida del país, los partidos, las escuelas, las colonias, los barrios, los sindicatos, las cámaras, el gobierno, todo, las familias, todo. Y ese proceso de democratización que yo creo que tendrán ya dentro de Morena y del PT, el PT es bien vertical también, súper vertical. Nada más que ahí yo tengo una ventaja, que es que respetan de manera absoluta mi libertad. De manera absoluta, yo hago lo que creo. Y eso yo lo valoro en mucho. Esa es la razón de estar en la región del PT. Pero ahí estoy, los compañeros me ven en tribuna todo el tiempo defendiendo al movimiento. Ahora este jueves hubo una serie, una discusión fuerte sobre Veracruz y me daban muchas ganas de subirme a la tribuna, pero si de por sí no me quito el sanbenito de protagónico, dije, no, hay que se dé la discusión, a ver si este se ve mejor. Bueno, bueno, este se ve mejor. Sí, este, ándale, este se ve mucho mejor. Entonces, la verdad es que ahí vamos a ir acompañando, como siempre, al movimiento, siendo parte fundamental de este movimiento. Y yo creo que, pues, empiezo por el disco. Yo no sabía, yo debo tener el cuidado de cada lugar al que voy, estar y informar cómo están las cosas. Y yo no sabía lo que había pasado aquí en Atlix, pero lo que pasó al margen de diferencias, de dificultades, de divisiones, pues el movimiento ganó la presidencia municipal. Esa es la verdad. Esa diferencia de 270 votos o los que lo quieren poner. O sea, es evidente cuando es tan cerrado el resultado que hubo un fraude electoral, porque no podríamos decir que se hizo el fraude contra de Luis Miguel Barbosa, que es cierto, y que aquí en Atlixco no, o sea, aquí en Atlixco también, o sea, se despacharon con la cuchara grande y aprovecharon algunos errores que tuvimos en el proceso. También es cierto. Y me parece que nosotros tenemos que sacar una lección fundamental de lo que está sucediendo en Atlixco, particularmente. La necesidad de la unidad. La unidad es fundamental. O sea, es muy importante que más allá de las diferencias que podamos tener, legítimas, muchas de ellas, que en un proceso revolucionario como el que estamos viviendo, porque lo que estamos viviendo es una revolución sin violencia. Y aquí hay gente desde la derecha hasta la izquierda. Es un abanico muy amplio. Y eso le da una adversidad, le da una fuerza y le da una dificultad de unidad y de desarrollo. Pero tenemos que cuidar la unidad, por sobre todas las cosas. Y yo tomo un encontronazo ahí con mi amigo y compañero. Nos conocemos de 30 años. Hemos... Bueno, la legislatura, Seisagésima Primera, Porfirio se sentaba así, como está Héctor y yo me sentaba aquí donde estoy, en el mismo. Lo único que he logrado hasta ahorita es tener la misma curul que hace seis años. Entonces, así nos sentábamos, Porfirio, y tuvimos un encontronazo muy duro, porque lo que yo estoy reclamando es la legalidad. Teña Nieto hace un informe que no es informe y lo hace en Palacio Nacional, con los que a él le da la gana de invitar, pues eso no es un informe. El informe se da ante el Poder Legislativo que es la representación del pueblo, el artículo 69. Y ese era el tema. Nos dimos este encontronazo y la misma tarde nos pusimos de acuerdo. Yo puse mucha voluntad para que se restablecieran las cosas, porque la unidad es fundamental. La gente tiene expectativas muy grandes sobre nosotros. Es una hazaña lo que hicimos el primero de julio, una hazaña. Porque no se puede olvidar que en 2006 ganamos la presidencia. Hicieron fraude y pusieron a Felipe en el sagrado corazón de Jesús Calderón en opuesto. Y luego Andrés Manuel, con esa fuerza bárbara que tiene, se rehizo y va a la elección de 2012 y le vuelven a hacer fraude. Y luego, en 2013, en el marco de la batalla por evitar la privatización de Pemex, le da un infarto que casi lo manda. Qué fuerte. Y mírenlo dónde está el cabrón. Es impresionante, impresionante. Es un hombre de una capacidad de firmeza, de principios, de vocación, de servicio al pueblo indiscutible. Y el otro gran motor, el que es invencible, el más importante, es el de nuestro pueblo. O sea, sin ese no vamos a ningún lado. Y nuestro pueblo el primero de julio dijo, basta, se acabó, se van. Y salió de manera avasalladora a derrotar al sistema político. Siete diputados ganó. El PRI en todo el país de 300. Ni en su peor pesadilla soñó que le iba a pasar una cosa así. Entonces fue muy importante a que en Puebla se ganó todo. 14 de 15 distritos federales, la mayoría, los principales ayuntamientos, la mayoría en la Cámara local. Y nos vienen a decir que Marta Erika ganó la elección. Cuando esa mujer no entusiasma ni a su marido, hombre. O sea, no puede ser. Una tomada de peor. Verdaderamente. Una grave. Entonces mañana empieza el recuento. Mañana empieza el recuento. Miren, 12 años después de que exigimos el voto por voto, casilla por casilla. Inicia el recuento aquí en Puebla. Yo espero que se abra la caja de Pandora, como se dice clásicamente, y que salgan unos monstruos ni demonios espantosos ahí. Y entonces al tribunal no le quede otro camino que anular la elección. Si hubiera un poco de decencia, también anularía la elección en Atlixco. Debería repetirse por los vicios que se dio en todo el proceso. Yo creo que en el caso de Puebla, del Estado, esa anulación creo que se viene perfilando. El jueves mismo ahí estuvimos los diputados de Puebla y diputadas federales, con Mario Delgado, con Horacio Duarte, con un servidor. Y ahí fue Horacio muy claro. A mí me pareció muy atinado cuando planteó que el órgano electoral local debe removerse. Uno puede ir a una nueva elección con esa pandilla de parciales, de ladrones, de delincuentes electorales, para decirle por su nombre. Entonces, es una exigencia atinada, es un planteamiento importante que debe llevarse a cabo sin ninguna duda. Ahora, en el ámbito nacional, tenemos que ubicar que los problemas que estamos enfrentando son muy grandes. Y las expectativas de la gente son enormes. Y las presiones que tiene el compañero presidente electo son monumentales. Miren, voy a poner un ejemplo. Ahí está el video que hizo de Así Soy. En ese video, en una parte del compañero presidente electo dice, el próximo primero de julio no solo es una elección. Ahí se hace un plebiscito sobre si se construye el aeropuerto, no en el lago de Tesco. Y si yo gano es que ese aeropuerto no se va a hacer. Esto está dicho de manera explícita. En la campaña, en varios momentos, el compañero presidente electo dijo que ese aeropuerto no iba. Y ahora, con todas las presiones que hay, ha planteado que sea el pueblo el que resuelve. Tenemos que ayudar. Ahí tenemos que rechazar la construcción del aeropuerto. Son necios los argumentos de que ya se le metió mucho dinero. Hoy sí, pero todo el que le metas es dinero tirado. Carlos Slim no quiere construir con su dinero el aeropuerto porque dice que no es negocio que sea de él. Que el negocio es construido y que luego no lo arreglemos nosotros con el mantenimiento permanente que implica además secar el lago de Tescojo. Secar el lago de Amor Carrillo. Se va a secar el lago de Xochimilco. Se va a acabar de desecar el Valle de México. Es verdaderamente suicida sin contar que han pasado por encima de los pueblos ribereños, que son pueblos que están ahí, son pueblos originarios, están antes de la llegada de los españoles. Entonces, es inaceptable por donde se vea la construcción del aeropuerto ahí. Y la propuesta de construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, pues es la opción más adecuada. Porque además construir en el lago de Texcoco implica tirar los dos aeropuertos que están en funciones, el aeropuerto Benito Juárez y el aeropuerto militar. Así es que yo le digo a la gente, como yo estoy cierto, yo soy ateo, yo no creo nada, creo que cuando me muera me chupa la bruja y se acabó y que no hay nada más. Soy muy respetuoso de las creencias de cada quien, que siguen en una familia muy creyente. Y sé que nuestro pueblo es muy creyente. Entonces, la tenemos bien fácil, solo hay que votar por Santa Lucía, ¿no? Uno vota por la Santa y ya resolvimos el problema, apoyamos al compañero presidente y lo sacamos de un atolladero, porque además eso va a costar un mineral. Y ahorita ya tenemos problemas para hacer frente a toda la responsabilidad. Bueno, yo no sé, de veras no lo he platicado con compañeros, compañeras, pero se ha estado planteando, por ejemplo, un compromiso de campaña fue la pensión a los adultos mayores de mil 500 pesos a partir de los 65 años. Y yo he empezado a ver que hay por ahí que a los 68. Y yo digo, ay caray, ¿cómo está eso? Porque yo hice campaña diciendo que a partir de los 65 yo no tengo cara con que ir a esta palapa. ¿Saben cómo soy, no? Entonces, imagínense que voy a esta palapa y les digo, fíjense que fuimos rependejos y no hicimos bien las cuentas, entonces no podemos pagar la pensión de los 65 y ahora vas a ir hasta los 68. No, 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 ¿cómo? Eso no, eso no lo podemos hacer. A mí me parece que tenemos que, nosotros los diputados somos los responsables del presupuesto y ya veremos dónde quitamos recursos, pero tenemos que cumplir ese compromiso de capacidad, cómo se va a cumplir lo del apoyo a los discapacitados y cómo se va a cumplir el compromiso de abrir las universidades a todos los jóvenes que quieran estudiar, de tal manera que el año entrante no haya un solo joven que quiera estudiar que sea rechazado de las universidades públicas, porque eso va a pegar directo en las causas que están generando la inseguridad. De igual manera está el compromiso de que los jóvenes que no quieran estudiar se van a trabajar y van a tener un empleo de 3.600 pesos mensuales y todo eso es con dinero público, todo eso es con recursos del pueblo. Entonces, si nosotros nos metemos en ese despropósito de la construcción del aeropuerto en el lado de Texcoco, implicaría una sangría de recursos que no estamos en disposición de estar gastando, pero si en la votación la gente dice que hay que hacer el aeropuerto en el lado de Texcoco, entonces me abierto por la ventana, porque por más maromas que demos, pues tenemos que respetar la decisión que la gente haya tomado. Este es un ejemplo de cómo frente a las presiones, si el compañero presidente electo toma una decisión correcta que es que el pueblo me respalde, pero en eso de que el pueblo me respalde, toda la campaña de medios, toda la presión, miren, pongo un segundo ejemplo de donde los medios nos han ganado la batalla. Yo ahí me voy a plantar muy firme en contra de quitar el fuero. Tanto mundo aquí llega Andrés Manuel y dice vamos a quitar el fuero y la gente aplaude como si le fueran a pagar el billete del premio gordo de la lotería, ¿no? Porque los medios han logrado decir que eso es un privilegio y que es lo que tener impunidad. Yo le digo a la gente eso es protección, no es privilegio. Al propio compañero presidente electo se le ha olvidado que lo que lo salvó en el año 2006 de poder ser candidato a la presidencia fue el fuero, él era jefe de gobierno y gracias al fuero pudo detenerse de cara al pueblo, el pueblo pudo darse cuenta que era una patraña de delito de lo que lo estaban acusando y lo apoyó para que a pesar de que le quitaron el fuero no lo enviaran a la cárcel y pudiera ser candidato a la presidencia. Eso se ha olvidado. No volteamos hacia la patria grande a ver a Brasil donde el expresidente Lula está en la cárcel acusado por un falso delito de corrupción y como les iba a ganar la elección desde la cárcel le quitaron los derechos para participar como candidato a la presidencia porque no tiene fuero. Y en Argentina están a punto de meter a la cárcel a Cristina Fernández, expresidenta de aquel país, con un falso delito de corrupción porque no tiene fuero. Y a Rafael Correa están a punto de meterlo a la cárcel en Ecuador con un falso delito de corrupción porque no tiene fuero. Y a Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador, a pesar de que en el pueblo lo metieron a la cárcel con un falso delito de corrupción. Yo simplemente les recuerdo lo que dijo el INE con el caso del fideicomiso de apoyo a los damnificados. Dijo que era corrupción, dijo que habían usado ilegalmente los recursos, que los hubieran utilizado para la campaña, le hicieron una campaña de medios al compañero presidente electo terrible, que si hubiese sido presidente de la república y un oscuro juez de quinta le emite una orden de aprehensión, nos tiran al presidente muerto de la risa. Y no importa los 30 millones de votos que hubo en su favor. Pero además todos los que hemos participado en luchas sociales sabemos que desde el poder te inventan delitos y te meten a la casa con ellos. A mí, siendo dirigente de deudores de la banca, me inventaron en Cancún que le habían pegado un puñetazo al policía en la cara y del puñetazo le habían usado el tobillo derecho. Estaba el policía, llegó con collarín y un pinche expediente así de gordo. Y estuve yendo un año entero a Cancún como si fuera yo, Julio, una vez al mes a firmar porque estaba libre bajo fianza. Cualquiera que hemos estado en la lucha social sabemos que así se las gasta. Y alguien me puede decir es que el presidente no va a hacer eso, pero lo va a hacer el poder económico, pero lo va a hacer el poder judicial que están enchiladísimos porque estamos pidiendo que se bajen sus sueldos de 600 mil a lo que va a ganar el presidente electo. Imagínense en el momento que yo meta una iniciativa para que los 16 grandes, grandes empresarios que concentran 143 mil millones de dólares paguen sus impuestos. Bueno, pues el día que yo vaya a presentar la iniciativa me van a acusar de ocaso sexual. De acoso ya no, estoy viejito, pero de ocaso sexual. Y me meten a la cárcel y me chupa la boca. Yo me voy a la cámara en Metrobús. No porque me hagan el no, porque me sienta el popular, sino porque es muy práctico. Está una calle de mi casa y me dejan la esquina de la cámara y llego más rápido que mi carro. Esa es la verdad. Y por seis pesos además. Pero cuando va lleno, yo digo, ay caray, y veo mujeres paradas, ay caray, subo las manos, echo las nalgas para atrás. Digo, ay, voy, con permiso, con permiso, porque sí, porque si no, me van a acusar de cualquier cosa. Y aunque hay cámaras ahí, dices, no, imagínense cómo vamos a poner al compañero presidente si fueron, es suicida. No conoces en la historia de este país. Y Tulide metió a cien de ciento cincuenta diputados a la cárcel porque dijeron, señor emperador, queremos hacer lo mejor república. Y yo quiero que se vayan a la cárcel, mi delito les inventó. En todos los países del mundo tienen fuero los legisladores y el jefe de Estado. Es una locura. Es una verdadera irresponsabilidad. Lo que están planteando, pero miren, les voy a poner un ejemplo más claro todavía. Bueno, aquí en Atlixco, algún presidente municipal ladrón ha tenido, ¿no? Uno que otro. Uno que otro, digamos, ¿no? Bueno, pongamos que alguno se sabe. ¿Por qué no los han metido a la cárcel? ¿Sabían ustedes que ningún alcalde tiene fuero? Ni uno solo. Ni uno, no, qué miedoso. Es la red de complicidades. Es la red de complicidades de la presidencia y el nivel de impunidad. O sea, a mí me dicen, oye, pero Moreno Valle es un ampolle. Claro. ¿Quién es el mayor ladrón de combustible de Puebla? Moreno Valle. Moreno Valle. Todo el mundo lo sabe. ¿Cómo lo vamos a meter a la cárcel si no desaparecemos el fuero? No, con fuero y todo, ¿eh? Con fuero y todo. Metemos las denuncias, le quitamos el fuero y lo mandamos a la cárcel. Claro. Si tenemos mayoría, ¿para qué la queremos? Para hacer las cosas correctamente. Y sí, no, eso no va a suceder. Pero si el compañero presidente electo cometer un defecto, le quitamos el fuero y tiene que responder, o yo, o quien fuera. No, el fuero no te da impunidad. Nos han ganado ese debate en los medios. Y yo sé que mi posición es muy frágil, pero a veces muy fuerte, porque yo estoy hablando con verdad y con razones. No estoy buscando una protección personal, porque además yo ya le dije el otro día a Pablo Gómez, cuando presentó la iniciativa, Pablo Gómez ha sido 800 veces legislador. Nunca ha planteado la desaparición del fuero y ahora la plantea por puro oportunismo, porque es uno de los planteamientos que el movimiento hizo en campaña, es cierto. Pero estamos, está equivocado ahí, está equivocado. Y yo me voy a plantar en ese tema. De ahí en fuera, todo lo respaldo. Compañero presidente, yo lo voy a apoyar con todo, es mi compañero. Me decían él otra vez en una entrevista, oye, ¿tú vas a ser opositor, opositor? Pues ni que fuera bobo. Es mi compañero, es mi presidente, es nuestro gobierno y lo vamos a defender con todo. Porque está siendo ingenuo quien piense que este supuesto tránsito terzo, abajo no tiene un mar de tempestades. Ellos están preparándose, ellos no van a perdonarnos si nos equivocamos. No seamos ingenios. Los intereses que hay en juego son enormes, muy grandes. Bueno, lo del aeropuerto. Son siete mil millones de dólares y están con todo. Imagínense si queremos recuperar el petróleo. Si no podemos ni parar el aeropuerto, no podemos parar nada. El petróleo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, telecomunicaciones, agua, todo para ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Nosotros tenemos que lograr que en nuestra patria nadie que sufra por carencias económicas. Nadie. Eso tenemos que hacer. Miren, yo me planteo una cosa fuerte, pero les voy a decir ahora, hoy en la mañana ya me puse más, ahora sí que más austero en mis sueños. Fíjense, yo creo que debemos lograr que ni un niño ni ni una niña al trabajo. Ni uno. Ni uno pidiendo limosna. Todos al escuelo. No hay niños por aquí, creo, pero cuando hay niños en la charla. Yo digo, todos al escuelo se me quedan riendo así como yo. ¿Qué dice, cabrón, que me quieres mandar al escuelo? Porque es horrible la escuela, ¿no? Es un horror. O sea, hay que cambiarla. O sea, que hacen que sean libres ahí los niños, que se fortalezca su opinión, su criterio, su independencia, que amen la lectura, que amen su raíz, que amen su historia, que amen el conocimiento, que amen el intercambio de ideas, que les den de desayunar, de comer, de almorzar. Cinco de cada diez niños están en pobreza extrema y 50% de los niños comen una vez al día en nuestra patria. Es una salvada, una brutalidad. Eso no puede ser. Eso lo tenemos que modificar. Que todo mundo vaya a la escuela si quiere estudiar, preparatorio, universidad, todo mundo. Es muy importante la educación para los hijos y las hijas del pueblo. Yo crecí con mi abuela materna, que era una indianagua, tenía tercero de primaria. Mi madre fue madre soltera, hizo la primaria. Mi padre tampoco fue a la universidad. Yo fui el primero, me cambió la vida. Conocí talentos que ni se me hubiera ocurrido que tenía. Es muy importante abrir la educación para nuestro pueblo. Y cambiarla además. Porque hoy está hecha un horror. Salen bien reaccionarios de las universidades públicas. A mí me educaron en la universidad para ser revolucionario. Y a toda mi generación y me dicen cómo andamos. Imagínense con esta formación derechosa que hay. No, no, no. Eso se tiene que cambiar. Tiene que ser una formación humanística fuerte, crítica, comprometida, consecuente, que se sepa que vienes del pueblo, que al pueblo tienes que responder. Que todo mundo tenga un techo. Que todo mundo coma tres veces al día. Ahora dicen que hay que comer cinco las que tengan que comer. Pero que nadie pase hambre. Que todo mundo tenga seguridad social. Que haya libertad y justicia. Y como decía mi abuela, lo que sobre para poder. Pero a estas alturas yo me conformaría con que lográramos tres cosas en un primer arranque. que ni un niño ni una niña trabaje. Que nadie viva en la calle. Y que todo mundo coma tres veces al día. Si nosotros logramos una base mínima como esa, creo que estaríamos avanzando hacia un régimen de igualdad y de oportunidades. Es cierto también, yo estoy convencido en mis sueños mayores, que podemos construir y debemos construir un nuevo camino para la humanidad desde México. Y ese es lo que digo. Un nuevo camino para la humanidad. Porque el sistema económico existente no da más. Y porque no puede haber libertad política sin libertad económica. La gente tiene que dejar de adorar al dios dinero. Porque ese dios dinero mata flora, mata fauna, contamina la tierra, contamina el agua, contamina el aire, avasalla poblaciones. Arrasa con todo. Acabo de comer ahí en el libramiento. De atisco hacia azúcar. Qué bonita es esa parte. Bueno, pues ya hay un pinche centro comercial espantoso ahí. Un pinche pegote que se cargó todos los árboles y toda la zona verde del lugar. Y la gente dice, qué modernos somos. Ya vamos a tener un pinche Liverpool. Está muy bien. Está todo amable. Y luego el destrozadero del medio ambiente es una tragedia. Bueno, es lo que se da. El aeropuerto es el lago. Pasaron por ahí, estaba solo el premio. Pues sí, claro que está solo, güey, es un lago. Pues sí, ya no está. Pues es el lago, va a volver el lago, vuelve siempre a su cauce. Miren, ya sí digo muchas picardías, pero esta sí es la primer ley de la hidráulica. La primer ley de la hidráulica, me lo enseñó un ingeniero especialista en el tema, es que el agua es cabrón. Y el agua siempre regresa al lugar y arrasa con todo. El agua es como el fuego, una lloviznita ahí, uno medio se ataja, una lluvia fuerte y ya no te quieres ni asomar. Y cae un diluvio y eso se lleva todo. No hay nada que lo pueda detener. Por eso nosotros tenemos que apostar a la fuerza de nuestro pueblo. Ese es el poder más grande, el primero de julio lo vimos. Y hoy lo que la gente está haciendo es volverse a echar atrás. Ustedes diputados resuelvan, ustedes alcaldes, ustedes gobernadores, ustedes presidente, ustedes resuelvan. No, no vamos a ningún lado así. Nosotros tenemos que comportarnos como hombres y mujeres mayores de edad. Tomar el destino en nuestras manos, el nuestro, como lo hicimos el primero de julio, y empujar. Porque la transformación del país va a ser del tamaño que la gente decida, ni más ni menos. Y va a ser una disputa muy fuerte. No, no vamos a una cosa ligera. Todos los intereses que hay son obstáculos para enfocar el proceso de transformación. Y yo voy cerrado. Me preocuparía mucho que cayéramos en el antiguo régimen político. Sí, señor presidente, lo que usted diga, señor presidente, como usted comente, señor presidente. ¿Qué hora es la que usted diga, señor presidente? No. No, de por sí la personalidad de Andrés Manuel es muy fuerte. No podría ser de otra manera. No podría estar donde está si no fuera así. Yo no estoy diciendo que esté incorrecto. Su personalidad es la que se necesita. Pero nosotros no podemos, no debemos comportarnos de manera incondicional. Tenemos que apoyarnos. Pero cuando pensemos diferente, es nuestra obligación decírselo. ¿Podemos estar equivocados? Claro que podemos estar equivocados. Pero él también puede estar equivocado. Yo ya dije que no creo en Dios, pero si creyeran en Dios, todos estaríamos de acuerdo que Andrés Manuel no es Dios, ¿verdad? Es un compañero muy destacado, muy valioso, con virtudes y con defectos. Entonces, plantear nuestros puntos de vista, plantear nuestras preocupaciones, empujar en el sentido. Porque además tenemos que entender que él tiene que jugar una posición de equilibrio. O sea, él no puede ser el inteligente opositor que era, que esté empujando el proceso en el sentido necesario. Él tiene que medir sus palabras, medir sus planteamientos, actuar con relativa prudencia para ir conduciendo los combos. Nos toca a nosotros, nos toca a nosotros, nos toca a nosotros, y no porque vemos que hace un guiño, porque además ahora ya hasta le andamos adivinando el pensamiento. No, 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 nosotros tenemos que abrir un proceso de discusión, de organización, de fortalecimiento, más que de organización eso ahí va caminando, de fortalecimiento de la estructura, de la fuerza y de la participación. Y creo que en ese proceso tenemos que superar el sectarismo. Aquí caemos todos y todas. Aquí estamos sentados. A mí no me preocupa de qué partido son, de qué partido vinieron, cuál era su experiencia política. Por curiosidad puedo preguntar. Pero si estamos en esta lucha de traba, yo digo, son mis compañeros y compañeras, hasta en tanto me demuestran lo contrario. Aquí caben criistas de nacionalismo revolucionario, panistas, patriotas, perreristas, petistas, Moreno Ciudadano, Morena, hombres y mujeres en partido, todos caben. Bueno, casi. Si Moreno va alguien y viene y dice, oye, no, no salga ese perro, a ti no lo queremos. No, 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 hay gente que no. Felipe, el sagrado corazón de Jesús, Peña, Salinas, no, 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 claro que no. Nos reservamos el derecho de admisión. Pero abajo, prácticamente en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, todo el mundo tiene derecho a corregir. Yo, bueno, aquí en Puebla con mayor intención lo hago, a veces lo uso. Bartlett es un buen ejemplo. Yo le tengo respeto y aprecio a Manuel Bama. No se me olvida su biografía política, no se me olvide. Pero ese hombre de los últimos 15 años, 18, ha sido un patriota. Ha defendido el petróleo y la energía eléctrica como pocos. Y a más de uno se le atraviesa. Bueno, sí, tiene derecho a corregir. Eso le borra lo anterior. No, no le borra a nadie nada. Cada quien se debe hacer cargo de lo que ha sido su trayectoria. Pero la gente tiene derecho a rectificar. La gente tiene derecho a plantear un compromiso en el proceso de transformación. Sin ingenuidad. Miren, yo les decía en la campaña, si Jesús Ortega, antes de la elección, si Jesús Ortega dice que se viene para acá, se ubica, el dueño del PRD, ¿no? Yo le diría, sí, adelante. La gente brincaba hasta el techo. No, ¿cómo? Sí, sí. Yo le diría, ven, te ponte a trabajar. Si Jesús Ortega me dice, te cuido la espalda, no, cabrón, que te adelanta, yo me la cuido el sol. ¿No? A eso me refiero. No se trata de ser ingenuo. Porque nosotros tenemos que asumir que la tarea que estamos haciendo es muy difícil. Porque además la política es muy difícil. Hay gente que piensa que es coser y cantar. Y ve las dificultades, las mezquindades, la adversidad. Y yo les digo, bienvenidos a la política. Es muy dura. Winston Churchill, que no era de izquierda, era de derecha, decía que hay tres tipos de enemigos. Los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. ¿No? Entonces, dice, puede ser muy dura la lucha interna. Puede ser muy difícil. Pero nosotros tenemos que superar todas esas cosas, no desesperarnos. Y pongo dos últimos ejemplos. Uno trivial y uno de la historia. Miren. Es como quien se mete a la selva y se empieza a quejar del calor. Ay, es que hace mucho calor. ¿No? Pues sí, es la selva. Ya hay mucha humedad, pues, demasiado. Y las víboras son bien culebras, pero bien. ¿No? Y el león es terriblemente brutal. Sí, sí es. No, entonces, ¿cómo no? Pues entonces no se meta, amigo, no se meta a la selva, porque eso es lo que va a enfrentar. Y nosotros vamos a una batalla durísima, vamos por una hazaña mayor que la que hicimos el primero de junio. Mucho mayor. Y cierro con el ejemplo que me gusta mucho he estado trayendo en estos últimos días aquí en Puebla, histórico. Del gran general Francisco Ville. Cuando empezó el levantamiento armado, entró con 13 hombres armados a Chihuahua. Eran 20 millones de mexicanos. Y eran 13. Volteó para un lado y dio 6. Volteó para el otro y dio otro 6. Y no dijo, y dijo, yo creo que mejor nos regresamos, ¿no? Porque nos va a chupar la bruja. Pues qué posibilidades tenemos de ganar ninguna. Ya no digo de ganar, de sobrevivir. No, dijo que hay un cuñado de hombres y vámonos para adelante que sepan que estamos hartos de la situación. Nosotros no somos 13, somos millones a lo largo de nuestro país. 30 votaron y hoy son muchos más. Yo creo que ganó con más votación López Obrador. Y entonces planteo con el propio Villa, ¿cómo creo yo que debemos hacer la política? Estando Villa, hay un libro bien bonito que se llama Siete días con Villa en Canotillo, cuando ya estaba retirado del Universal, que publicó el Mundo de Cultura Económica. Cuenta la batalla de Zacatecas. Esa batalla abrió el camino a los ejércitos revolucionarios, a la ciudad de México. Y tenían que tomar el cerro de la Búfana. Era clave para ganar la batalla. Los armó el batallón y les dijo, van y toman ese cerro. Se lanzó el batallón y les mataron más de la matada. Regresó el batallón todo maltrecho. Y el general lo rehizo y les dijo, van y toman ese cerro. Y todos se le quedaron viendo así como mi general, ¿no? La mayoría, o sea, eso no se puede. Es una misión suicida. Van y toman ese cerro, les dijo el general al ver que había muchas dudas y yo voy a la cabeza de la toma. Entonces Villa ya era, podía ser ya presidente de la República, era ya uno de los grandes líderes de la Revolución. Y el general Felipe Ángeles, que era el segundo de a bordo, le dice, mi general, usted no debe encabezar la toma. Que era suicida el batallón que iba a hacer eso. Y el general voltea y le dice al batallón, van y toman ese cerro y yo voy por delante para que vean cómo muere un hombre. Y se lanza. Y va el batallón detrás. Y toma el cerro de la bomba, por supuesto. Yo creo que nosotros no podemos pedirle a la gente que haga nada que no estamos dispuestos a hacer. Nosotros no. Hoy más lejos, yo creo que nosotros no podemos pedirle a la gente que haga nada que no estamos haciendo ya. Y que no lo estemos convocando con el ejemplo. Me parece que esa es nuestra obligación fundamental. Y que esa es la manera que podemos decirle a la gente que las cosas son posibles de realizar. Y que ese es un esfuerzo que vamos a tener que hacer con mucha firmeza. Porque si nos estamos jugando todos los meses y en los años por verlo. Es muy importante, como aquí lo dijo mi compañero Héctor, la coalición se llamó Juntos Haremos Historia y en realidad ahora es Juntos Estamos Haciendo Historia. Y la estamos haciendo. Y estamos escribiendo una de las páginas más gloriosas de historia de nuestra paz. Pero no está nada decidido. La moneda está en el aire. Las fuerzas están en disputa. Y la confrontación va a ser mayúscula. Hemos logrado y lo vamos a mantener que sea sin violencia. Por la vía no violenta. Dios es un triunfo y un logro enorme a pesar de las muchas provocaciones que hemos vivido a lo largo de estos años. Décadas de lucha. Porque no empezó en el 88. Ni siquiera en el 68, que se cumple en 50 años, el movimiento estudiantil. Son décadas de lucha de nuestro pueblo. Porque se equivoca y se equivocó quien decía que nuestro pueblo no era un pueblo de lucha, que era un pueblo agachón y cobarde que no servía para mayor cosa. Nuestro pueblo, como ha quedado demostrado el primero de julio, es un pueblo de carácter. Es un pueblo bravo. Es un pueblo firme. Y es un pueblo decidido y indignado con las cosas como está. En un proceso que no nos van a poder detener. Se iba a terminar, lo mejor de cosas, en la zona de Aure, les mataron a un alcalde, como ya se los dije. Y eso lo pueden seguir haciendo. Pueden meternos un tiro a cualquiera de nosotros. Y ahí no resuelven nada. Porque la fuerza del movimiento no pueden acabar con el pueblo. Esa es la fuerza fundamental. Y yo, como ya lo dije, como buen ateo que soy, pues yo no me quiero morir. Si los creyentes no se quieren morir, y eso que van a ver el rostro de la divinidad por la eternidad, que maldoso como soy, supongo que debe ser como un orgasmo perpetuo, yo no me quiero morir menos. Yo, francamente, quisiera vivir todo lo que se pueda. Pero la única mala noticia que les tengo en esta charla es que todos nos vamos a morir. Esperemos que nos tardemos mucho, pero a todos nos va a chupar la bruta. Entonces, no debemos tener temor, o debemos superar ese temor y comprometernos en este proceso en el que estamos participando. Cierto, yo creo que tenemos que hacer realidad el sueño de un gran revolucionario mexicano llamado Ricardo Flores Magón, que decía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. No a malvivir, no a sobrevivir, no a pervivir, que es vivir a pesar de las dificultades, sino a vivir a plenitud, que la gente pueda desarrollar sus potenciales, que nadie sufra por carencias económicas. Eso lo pudimos hacer realidad. Nuestro país es un gigante, es un país rico, con un pueblo profundamente empobrecido. Bueno, les digo, voy a terminar y me doy cuerda solo. Hace unos días se vendió el iPhone Ultimate, 35 mil pesos validos. Se acabaron todas las unidades que había para nuestro país. Y alguien decía, pues no que hay muchos problemas económicos, claro que los hay, 80% de la gente es pobre. Lo que pasa es que somos un país brutalmente desigual y la riqueza se concentra en un cuñado. Nosotros tenemos que hacer lo que todo el mundo tenga iPhone. Eso es insustancial. Que nadie sufra por carencias económicas. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer realidad. Y eso va a generar buenas condiciones de vida para todos. Porque no se trata de repartir miseria. Y andan mucho. Quiero, si me permiten, unos minutos más. Ya digo que voy a terminar, pero no quiero, en ningún auditorio he comentado esto y quisiera con ustedes, por alguna razón que no sé cuál sea, compartir. Yo estoy muy molesto con todo el tema de la austeridad, no porque estén desacuerdos. Yo renuncié a la mitad de mis sueldos en los diputados, lo doné. Renuncié al seguro médico privado cuando nadie renunciaba a eso. Yo le dije a mis compañeros hay que ir al Seguro Social, al Issste. No, me dijeron, está muy mal por eso, cabrón, es para que lo mejoremos. Para que veamos cómo están las cosas. Yo era de los pocos que me iba a atender al Seguro Social. Me trataban muy bien, ni modo que me trataran mal, ¿verdad? Renuncié al seguro médico, ya lo dije, renuncié al seguro de vida. Cuando me explicaron que no me garantizaba estar vivo, dije, pues para que lo quiero, no, se lo guarden. Hoy todo eso no está, pero hoy han estado utilizando el discurso de la autoridad para disfrazar su racismo y su clasismo. Pero se rompió la tibia y enveroné el hijo más pequeño de Andrés Manuel. Lo llevaron a un hospital privado y se le fueron con todo a la yugula. Andaban dos trailers circulando con 300 cadáveres y eso no les importó nada. La nota era que habían llevado al hijo al hospital privado que cuál la austeridad. No sé, de manera malintencionada pretenden no entender que la austeridad es del gobierno y que lo que uno haga con su dinero es su derecho. Si yo, mi dieta completa, le quiero prender fuego aquí frente a ustedes, pues por más que sea un acto de locura, es mi decisión de que haga yo por mis legítimos ingresos. Este es mi dinero, no mi amigo, en el momento que tú pagas los impuestos, deja de ser tuyo y se convierte en un fondo común del pueblo. O a poco, cuando ustedes van a comprar a algún centro comercial le pagan y le dicen al dueño del centro comercial, ese es mi dinero, era, dejó de serlo desde el momento que lo pagaste y te llevaste lo que compraste. Entonces, ni es, ni me está manteniendo nadie, todos vivimos en nuestro trabajo legítimo, bastante le chambeamos a eso, ¿no? Bueno, estamos en domingo igual que ustedes aquí trabajando. y por otro lado, cuenta que comía allí en un restaurante la churrasca, la churrasca, ¿se llama? La churrasca, ya me veía yo que me tomaban fotos y esto no es austero, pues, ¿quién decide que es austero y que no? Porque además, en realidad, reitero, lo que hay es un racismo y un clasismo feroz, yo los estoy retando y les digo, pues pongan allá afuera de los lugares, aquí no caben aquí no pueden entrar porque son hijos del pueblo, porque a los hijos del pueblo nos quieren de Valder Park ni de meseros y de ninguna otra cosa. Les da rabia que nos vean en esos sitios. Pero si lo pago con mi dinero, no es robado, es legítimo, yo decido en qué gastarlo. A mí me parece que eso, a poco, yo vivo en una vecindad en el centro de la Ciudad de México porque no tengo para comprar otro lugar, no me adorno, me gusta donde vivo, pero si tuviera dinero para irme conmigo, y acá me iba, por ejemplo. En realidad no, a mí me gusta el centro histórico, a mis compañeras sí le gusta, a mi doctor. ¿A poco le van a decir a Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación y senadora de la República, que deje de vivir, no sé si vive en las Lomas, pero debe de vivir en algún lugar así y que salga de vivir a una vecindad al centro de la ciudad? Pues claro que no. Si lo que vive es con su legítimo ingreso, ¿por qué la van a molestar? A Sergio Mayer, que ha vivido bien toda su vida, lo fastidian porque anda en primera clase en el avión, pues si lo paga con su dinero, es que son recursos públicos, no mi amigo, en el momento que se lo pagan es su ingreso, tiene un origen de los recursos públicos, pero es su trabajo, no hay por qué discutir esas cosas. Bueno, reitero al propio compañero presidente electo que sí es muy austero, él sí es muy austero personalmente, no se le acaba con haber llevado a un hospital privado a su hijo. Me parece el polvo de la hipocresía. Y yo cierro, yo les decía alguna vez a Elena Poniatowska, a Renita, pero yo le digo a Elena que soy muy igualada, me la encontré en un pueblo y yo venía en business. La vez pasada que fui diputada y entonces ella me decía que Andrés Manuel era muy austero y yo le decía pues sí, pero yo no. Mira, le decía yo, Candy se murió, tenía taparrados, sus lentes, la escudilla, el vagabatita, su libro sagrado, una rueca y para de contar. A los 37 años redució a la sexualidad. Eso es austeridad, no chingaderas, yo no aspiro a tanto para nada. Y el grito como estoy, yo todavía no renuncio. Entonces, pues sí, no, 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 no hay quien ha puesto esas cosas muy en alto. Allende toda su vida lo acusaron de burgués. Era un aristócrata, Salvador Allende, presidente de Chile que pagó con su vida el compromiso con el pueblo chileno. Todo el tiempo lo fastidia, le gustaba la comida, le gustaba viajar, vestía bien, le encantaban las mujeres, era un vago, más que el promedio de los mexicanos, que es mucho decir, que acabó, que hoy con su discurso antes de que fuera, de que vaya a ser asesinado desde el Palacio de la Moneda, cada que lo oigo se me vuelve a hacer uno en la garganta y se me razan los ojos de lágrimas. El tipo no se le quiebra la voz y sabe que le quedan escasos minutos de vida y está alentando a su pueblo de que no se derrote porque volverá el camino de la transformación. Qué gente más impresionante en un campo austero. Esa es una decisión personal de cómo viva uno su vida y de qué gaste los recursos que legítimamente ha obtenido. Entonces, yo también ahí estoy muy implantado. en pues estarlos combatiendo en esta actitud hipócrita que tienen. Bueno, el hijo de Lupita D'Alessio que es diputado con nosotros de Encuentro Social también ha sido de cuna de dinero desde que nació que ahora ya hasta quieren que está blanquillo que ya hasta quieren que se ponga moreno y cabrón va a decir que hay que hacer sí o con rayos ultravioleta o con el bote ¿no? Hay un libro que ya me atargué mucho perdón pero hay un libro hermosísimo que se llama Negro como yo que es un blanco del sur de Texas Griffin se apega se lo recomiendo es un librazo y el tipo cada que platica algo negro soy afroamericano te dice tú no nos puedes entender porque tienes que ponerte nuestros zapatos y el tipo es un creyente de esos creyentes bienintencionados humanitario sensible entonces decide pintarse de negro pero no pintarse sino con rayos ultravioleta y todo y se va a vivir siete semanas como negro al sur de Estados Unidos en Mississippi no aguanta ni una noche el libro es verdaderamente poderoso porque nos desnuda nuestras actitudes racistas actuales yo lo vi algunas cosas que dije ay caray si tengo que ser más sensible porque uno no se da cuenta hay cosas muy obvias pero hay otras que no entonces es un libro que se los recomiendo mucho y me acordé por aquello de que quieren que el rico de Lupita de ese se pinte de Moreno y Moreno está en el corazón porque son gente que teniendo un origen pudiente decidieron jugársela con el pueblo eso tiene su mérito también mucho mérito porque podrían estar en una posición comodona y han decidido jugársela en este proceso de transformación así es que yo termino ahora sí de verdad siempre me cuento no pero vamos a abrir a preguntas vamos a abrir a preguntas y allá habrá oportunidad de un mayor intercambio no mi compañera y mi hermano y mis hermanos cuando vienen no me la acabo luego en los viajes de regreso porque me dicen ya no digas que terminas porque no terminas nunca y la gente dice y ahora sí ya va a acabar y te avientas como deberías decir por lo menos y ahora sí termino inciso A ¿no? pero ahora sí termino diciéndoles lo que planteé al principio ah pregunté ¿por qué no en la plaza principal? y cuando estaba iniciando el evento vi el diluvio que cayó y dije ya entendí porque lo hicimos en un salón cerrado yo francamente quiero agradecer muchísimo el esfuerzo de los organizadores de Enrique de los compañeros porque hicieron todo el esfuerzo para estar aquí reunidos quiero volver a agradecer de verdad con mucho cariño a mis compañeros diputados y diputadas federales porque sin ningún celo y a los compañeros dirigentes de Morena sin ningún celo vienen y me acompañan y me acuerpan aquí y me hace sentir muy honrado muy de veras muy honrado muchísimas gracias por su sencillez por su sencillez de verdad luego el celo es cabrón si entonces no porque lo voy a acompañar y luego él habla y como estamos ahí nosotros no no entonces de verdad yo se los reconozco y se los valoro muchísimo a la dirigencia Morena sin duda está la más alta dirigente que es la de finanzas porque nosotros como quiera y este no, no, no es el Estado General el dirigente estatal y aquí reitero mi solidaridad con compañero Luis Miguel Barbosa que ganó la gubernatura la verdad es que ganamos ganamos todo se la han querido robar y eso eso no no debe ser y reitero también mi solidaridad con el compañero candidato alcalde aquí en Atlixco que con con sí con Antonio Villarueva que este también ganó también ganó y miren en estas cosas pues uno no es monerita de oro para caerle bien a todos pero una vez que las cosas están decididas ya hay que cerrar filas y darle para adelante y yo creo que nosotros como lo dije al principio termino así la unidad la unidad es fundamental es hago una que así como estamos aquí sentados como estamos aquí reunidos esa unidad la mantengamos en torno al pueblo porque tenemos una tarea titánica por delante y la unidad va a ser clave para sacarla adelante eso no quiere decir que no discutamos eso no quiere decir que no discutamos durísimo inclusive eso no quiere decir que no tengamos diferencias de opinión eso no quiere decir que no haya tensiones lo que quiere decir es que una vez que hayamos procesado la decisión como una sola voz como un solo cuerpo a salir a dar la batalla porque acuérdense que nuestro compromiso es con el pueblo y que no le podemos fallar a la gente bajo ninguna circunstancia yo he estado insistiendo que primero muertos que fallaron al pueblo esta es la hora del pueblo esta es la oportunidad que habíamos trabajado tanto porque no la habíamos esperado hemos luchado por hacer la realidad y hoy que la tenemos en la mano debemos llevarla a buen pueblo debemos llevarla a un punto donde logremos que la independencia y la soberanía de nuestra patria sea una realidad y que nuestro pueblo pueda desarrollar sus potenciales yo les agradezco muchísimo que esta tarde de domingo se hayan dado cita aquí con nosotros les mando un abrazo y vamos a abrir una lista de cinco compañeros no vayan a agarrar monte como yo no ayer estábamos en la Cotepec y ya íbamos terminando y un compañero pide la palabra y dice voy a ser breve y empieza a hablar como diez minutos en Popoloca no y luego hace la traducción con otros diez minutos ¿no? y luego dice ahora sí ya voy a entrar al tema y se echa otros diez minutos con el tema y luego los diez de la traducción ¿no? entonces ya todo el mundo así dijo oye compañero está bien, está bien no les quiero quitar el tiempo en cinco minutos más termino si alguien aquí va a hablar en Popoloca hágalo de manera muy breve ¿no? este y para dar oportunidad a lo más de compañeros que puedan participar cinco intervenciones puntuales si son preguntas o cuestionamientos yo tomo nota ¿no?